Las notas de esta milonga, casi nadie las entiende, las compusieron dos brujas Y un duende milonga, pa' que la cante debajo de tu ventana, cuando la noche se vuelve mañana Si va para Buenos Aires, trata de mandarme un poco, mandamelo envuelto en flores De fango, de esta milonga se canta, para olvidarse de un beso, que se perdió para siempre Para eso Muy lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo maestro, muy lindo Tiene esas cositas ahí, esa cosa que se los versos ahí, está muy lindo Es para probar Ah, ve cómo se puede Muy lindo Bueno, a ver Este